Entonces, vamos a entrar, señores, a lo que nos compete a nosotros en Plan Médico. Hablar, obviamente, sobre salud. Siempre dejamos, quizás abriendo un paréntesis, la parte de la política para dar un retoque, una pincelada desde el punto de vista o la perspectiva de la salud y del Plan Médico. En el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, como pusieron acá en la parte de producción, en el pie del video, vamos a hablar sobre el shock hipovolémico, en qué consiste, cómo se definiría el mismo, qué lo puede causar, cuáles serían los síntomas, cómo se trata el shock hipovolémico y la prevención del mismo caso. También en el día de hoy traímos beneficios de, que siempre era parte también fundamental del esqueleto del programa. Vamos a hablar hoy sobre el beneficio de la habichuela, ¿cierto? Beneficios de la habichuela, algo que lo consumimos desde hace mucho tiempo, pero ya luego que escribimos cierta edad, porque todos los jóvenes, cuando tenemos 15 años, 13 para abajo, no comemos habichuela, porque no sabemos las proteínas que nos dan, los nutrientes, sabe malísimo. Hay gente que sabe mal, yo lo consumo, pero a mí no me gusta. El sabor no me gusta, pero lo consumo, porque sé lo que me aporta. Y yo veo gente que se lo consume solo, se lo come solo, así como una sopa, no, eso no, es imposible. Es lo más rico que existe. ¿Cómo lo más rico que existe? Sí, es muy rico. No, entonces se pasó ahí. Déjame decirte que todo depende del sazón que le pongas. Con sazón sí sazón, eso no baja bien. El sazón, oye, que no, hasta vacío, hasta con pan, baja la habichuela. Castillo, vacío, baja. ¿Tú te comes la habichuela sola en una cantinita? Oye, una tacita de habichuela y una crema de habichuela. Una habichuela con dulce, habichuela sola, sí. No, no, Dios mío. Y se conoce que son buenas. Están como los casos de COVID, que son pocos y nadie sabe quiénes son. Bueno, señores, entonces vamos a entrar en materia. Sí, sí, pero sería bueno, doctor. Vamos a hablar de ese detalle. Sería bueno, en primer lugar, hablar sobre la frase del día. Ah, sí, para introducirla. Lo que veníamos comentando, quizás alivianar un poquito el terreno, ararlo, para que usted pueda recibir mucho mejor el mensaje con respecto al tópico de salud. Como siempre acá en Plan Médico, hablamos sobre la frase del día y darle su respectiva reflexión. Siempre hemos hecho eso. Creo que tenemos ya casi un año de manera ininterrumpida y siempre hemos adquirido, bueno, quizás de los tres meses que empezamos en adelante, la parte de la frase del día. En el día de hoy elegimos una que se encuentra muy relacionado a una serie de Netflix que acaba de culminar en este mes, llamada Dark, y que dice de la manera siguiente, quizás lo extrajeron de otra parte, de otra frase, o de otro párrafo y de otro autor. Lo que conocemos es una gota y lo que desconocemos es un océano. Esa es una frase, y usted lo puede interpretar, que tiene mucha lógica, ya que a través del tiempo nosotros entendíamos algunas cosas y desconocíamos otras. Quizás para este tiempo es lógico ver aviones volando, es lógico utilizar celular, pero en los tiempos del renacimiento, en los tiempos de los vikingos, volar era un sueño. Volar solamente se encontraba dentro de la imaginación. Pero hay cosas que pueden ir mucho más profundo, porque lo que conocemos es una gota y lo que desconocemos es un océano. Porque puede ser que ni siquiera la imaginación de nosotros sea capaz de crear algo que existe en realidad. Sea capaz de percibir una realidad que es imperceptible por nosotros. Porque solamente somos capaces de imaginar lo que hemos visto y quizás crear y construir un sueño, una idea, conforme a las herramientas que hemos visto durante toda nuestra vida. Pero si existe algo que tú nunca has visto, ¿cómo tú puedes imaginarlo y puedes crear algo con respecto a eso? Es como el iceberg, que tú ves la puntica arriba y abajo. Mire la creación de los rayos X. ¿Qué iba a imaginar que existían los rayos X? Solamente por medio de un accidente. Y luego de sacar una fotografía con rayos X a la mujer de él. A la esposa. A la esposa. Entonces, estamos hablando que muchas veces nos limitamos incluso con la imaginación. Y descartamos cosas que supuestamente no existen, pero no tenemos pruebas ni siquiera para decir que no existen. Si usted no sabe de algo, no puede decir que no existe ni que existe a la vez. Hay personas que dicen, no, Dios no existe porque no hay pruebas. Pero tampoco hay pruebas para decir que Él no existe. Entonces, tú no puedes afirmar ni refutarlo. Ni negarlo. Ni negarlo, exactamente. Mire, el mundo es amplio. El universo es amplio. Nosotros hemos hecho ya muchos avances con respecto al asunto de estudiar el espacio sideral. Pero lo que estamos viendo son cositas que están ahí apenas en la ventana nuestra. La inmensidad del cosmos es increíble. Pero no solamente el cosmos a nivel universal, sino también el cosmos a nivel terrenal. Porque aquí en el fondo del mar todavía hay áreas que no sabemos lo que existe. No sabemos qué está pasando. Si existe una vida como nosotros en el centro de la Tierra, como han dicho muchos teóricos que están haciendo investigaciones. O sea que, como tú has dicho, la parte a conocer es mucho más que la parte que conocemos. Y eso se basa donde usted tiene que tener su mente y su visión bien abierta para poder interpretar y dar seguimiento con respecto a ese gran tema que es la frase del día. Por eso es que la ciencia tiene esa característica de poder cambiar de manera objetiva lo que creía de manera objetiva y se convierte en algo subjetivo. Porque más adelante, lo mismo que se afirmaba como una verdad, incluso la medicina, se puede considerar una mentira en el futuro. Lo único que no varía, que no entiendo por qué. No es tanto la matemática, sí. La religión, doctor. Sí, la religión no varía. La única que no ha variado es la religión católica, pero después todas. Sí, sí, pero exacto. Va variando en su ciencia. No varía sus principios, su doctrina, el origen de las cosas. Más sin embargo, la ciencia sí ha variado. Lo que pasa es que hay una necesidad. Y no voy a favor ni en contra de ninguna. Yo soy en el medio de imparcial. La religión es la necesidad más importante de los seres vivos, de saber que existe alguien que protege esta vida después de la muerte y que aún estando nosotros aquí viviendo esta, hay una esperanza. Para mí la religión dice cómo se crearon las cosas y la ciencia explica cómo funcionan esas cosas que se crearon. Así mismo es. Cómo se creó. Bueno, la religión explica, mira, se crearon las estrellas, se crearon los planetas, se crearon los animales y la ciencia explica cómo se formaron, cómo se dio esa evolución. Son diferentes maneras. Son diferentes maneras que deben de combinarse, doctor, tanto la religión como la ciencia para nosotros poder incluso ampliar nuestra imaginación. Y así que esa gota se pueda convertir quizá en un río, por lo menos, Cuando lleguen a unirse tanto la imaginación con la ciencia, entonces la cosa va a ser grande. ¿Cuándo qué? Cuando se vaya a unificar. Como se está unificando hace tiempo. La religión, de lo que son las teorías que tenemos con respecto a la formación del mundo y del universo, con la realidad científica que se ha venido investigando a través de los tiempos, vamos a tener una unificación muy especial. ¡Gracias! ¡Gracias!